¡Hola! ¿Cómo tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, que para aquellos que no lo sepan, mi nombre es Karina y el canal, como parece acá abajo, es Karil Pam. Y el vídeo de hoy es la reseña que le prometí el miércoles, el vídeo del miércoles que sale la esponja de... Deli Plus, me había olvidado. Deli Plus Mercadona, y bueno, ahí, si no lo han visto, mañana verlo. Es largo porque lo grabé durante 3... duró la grabación como 4 o 5 días. No grabé todos los días, pero sí tuve que esperar que se seque la esponja, tuve que lavarla y relavarla. Y bueno, actualmente está sin pelo secándose, pero sin pelo. O sea, tiene alguno, pero es como... ya se está quedando calva. Está en su vejez. Lamentándolo mucho para la esponja. Bueno, y vamos con otro producto de Mercadona, que son las máscaras de pestañas. Y compré estas alas de mariposa, se llama... sí, asas de borboleta. Que creo que eso es en gallego, mariposa. O en port... yo creo que es en portugués y en... y en gallego. Porque esto también... ellos ahorita tienen productos en Portugal. Bueno, es esta. Vale acotar que yo tengo otra máscara... tengo dos máscaras en el Mercadona que las odio. ¿Por qué? Porque son muy líquidas, es horrible. No me gustan. Las compré porque me las recomendaron y fue como... Y esta la compré porque la recomiendo por pura por pita y la voy a probar. Bueno, es esta. Como ven, no les tengo nada en las pestañas. Y nos las vamos a poner y voy a decirles qué tal. Así que... vamos a empezar con el video y por eso les dejo las intros por aquí. Bueno, como ven, esta es la máscara. Viene en un pote plástico tono lila, azul lila. Y te da una mariposa. Es bastante identificable. Es bastante gruesa comparado con las otras que tengo de Mercadona. Trae 10 mililitros, ostomológicamente testada. Máscara de pestaña voluminizadora. Estoy hablando terrible. Así que lo que promete es volumen. Y voy a sacar la cámara para que vean la aplicación. Ya yo la he estado probando durante varios días ya. Diría que una semana más o menos. Para darles mi opinión más detallada sobre la máscara. Iba a decir base sobre la máscara. Así que voy a acercarme a mis ojitos. Así es la varita. Que si ven es como forma cónica y twist. Y en espiral. Entonces los pelitos que son de silicón. No es de las de toda la vida de pelo. Sino que es de silicón. Y va girando. Y va de mayor a menor. Ok, entonces es esto. Y ya que les expliqué cómo es The One. La vara, la pesta. ¿Cómo se llama? El gupillón, ¿no? El gupillón, exacto. Gracias a Colín. Lo aplicamos. Y yo siempre me mancho la parte de arriba. Siempre. Bueno, ahí pueden ver la diferencia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. Lo iba a decir bien y pensé que lo estaba haciendo mal. Bueno, como ven, puso más volumen y las alargó más y las levantó. A pesar de que no las rizé. ¿Por qué no las rizé? Porque se me olvidó. Así que voy a rizar esta para ver qué tal queda rizada. Pero bueno, ahí ven que si las puso más largas, las levantó. Que normalmente mis, como ven, son delgaditas y hacia abajo. Y esta la subió y van bien. De momento. Ahora agarro la varita así porque esto de que sea más grande aquí da el efecto como alas de mariposa. Como las pestañas postizas de alarma de mariposa que acá te tienen que dar más volumen que en el centro. Por eso. Entonces cambio la varita así. Que para mí es más difícil, pero bueno. Preferiría así. Se lo agarra con otra mano. ¿Qué no quieres que me saque un ojo? Corina quiere que me saque un ojo que maneje con la izquierda. La más buena. ¿Por qué va? Vamos a tratar de hacerlo con esto. No, Dios mío. Qué incomodidad. Si son ambidiestras, sí. Si su mano derecha es la que... Sabes, porque si son izquierdas me imagino que me lo habrán que hacer aquí. Bueno, quedó un pelín más levantado con el rizador de pestañas, pero no tanto. Y como ven, volumen agrega. Entonces cumple lo que hace. Problemas que no me gusta a mí de la máscara de pestañas. Que no sé si ven, pero como que agrupa y te deja mucho producto. ¿Cómo lo explico? Glumpy. Bueno, como ven, quedan... Como ven, quedan muy pegadas y como con grumos. Eso, con grumos. ¿Ven qué glumpy? Y lo que hago es agarrar este producto que tenga este. Pueden también agarrar uno de este, pero este yo lo uso para otra cosa. O este también. Mmm, vamos a tratar este. ¿Ves? Y así le quito el exceso de grumos que quedan ahí. Y a ver con este. A ver cuál me gusta más. Bueno, esta pestaña me gusta más que esta. Me imagino que por haberla rizado. Y este es el resultado de la máscara de pestañas. Bueno, y así es el resultado. Voy a esperar que se seque esto para eliminarlo. ¿Ok? Así quedaría las pestañas ya con... Con todo, limpiando lo que se me pega, pero me pasa con todas. Y con peinarlas. Es la única forma de que me guste la máscara de pestañas. Pero tengo otras que me gustan más porque los hago y no tengo en que estar peinarlas. Ok, bueno. Y ese es como se aplica la máscara de pestañas o en este caso como yo la aplico. Me gusta, sí, porque me da volumen y me lo alarga más que otras máscaras de pestañas que tengo. Lo que me da en mi problema es los grumos. Pero bueno, lo soluciono con este tipo de peine y no hay problema. Ajá. Eso es en cuando una vez la aplicación queda listo. Cuando se va secando, va cayendo a la zona de la jera. Y si te restriegas, que lo hice una vez sin darme cuenta, cae a la zona de la jera. Entonces, lo que me choca. Porque si ya va secando y con como que los grumitos que quedaron ahí, cae a esta zona. I don't like it. ¿Por qué? Porque no le voy a tener confianza a la máscara de pestañas para cuando salga dos horas, tres horas. ¿Sabes? Si salga más de una hora de la casa, no le voy a tener confianza. La vez que la probé fue... Estuve dos horas afuera. Me hice así porque hizo mucho sol. Y bueno. Entonces me restregué y se me quedó en el dedo y aquí. Y después la probé al día siguiente sin tocar nada. Salí a pasear, a dar una vuelta y se cayeron un producto acá. ¿Sabes? Entonces, eso no me gusta. Voy a tratar de grabar un clip. Más no prometo porque quiero hacer otros looks y grabar otros videos hoy. Y capaz me tenga que desmaquillar para grabarlos. Entonces, es eso. Pero, cae a la zona de la ojera. Y esos son los contras. Por lo cual, funciona. La primera impresión es que la máscara sí se quedara así y no cayera en la ojera. A la zona de la ojera, bien. Inclusive no me importan los grumos porque los puedo quitar. ¿Sabes? Pero, que caiga en la zona de la ojera no. Entonces, claro. Tú vas a trabajar y ponte. Y llegas a casa. Ya la gente te va a ver con las cosas aquí. No. No me parece. A mí eso sí creo que es lo que no puedo tolerar de la máscara de pestaña. Esa es la conclusión que tengo sobre esta máscara de pestaña. Entonces, otra máscara de pestaña del Mercadona que no me gusta. ¿La voy a seguir usando? Sí. ¿Por qué? Porque no se despreocició las cosas. Y la voy a seguir usando para cuando me maquillo para los videos y no salgo a la calle. Más, para salir a la calle, usaré otra máscara de pestaña que sí funciona, como la de Lorela Static. Una de Essence y otras de Catrice que tengo que me funcionan bien, más las que tengo de alta gama que sí, Sex and the City. Tengo una que no he probado. La de Benefit Bang Girl que me vino en una revista. Si quieren que la pruebe y haga una reseña, me la dejan en los comentarios. Así que, lamentándolo mucho, esta máscara es un no-no. Para mí. Si la pensaban comprar, don't do it. Con tal, van a sacar otra porque esta es de temporada. Ellos sacan... Es de la edición de que decidieron sacar ahorita para otoño. Junto con otros productos que no quise comprar porque la paleta me parece que ya tengo esos tonos, los labiales también y había... Ah, y la... ¿Qué más había? Un delineador de labio y de ojos. Pero yo no me suelo delinear los labios. Y los delineadores de ojos se lo vi a púrpura por pita y dijo que no eran tan buenos. Y esto sí, y no me gustó. Por eso. Pero claro, ya no lo probé en el día a día y no dijo nada del día a día. Solamente lo probé en el momento y listo. Entonces, la primera impresión es genial, pero después bajarlo a lo largo del día y no. Bueno, les voy a hacer un acercamiento porque aquí había terminado de grabar el video. Me acerqué al espejo y veo que sin pasar 20 minutos ya está cayendo la oje a la zona. Entonces Corina va a acercarla. Ahí está. Bueno, aquí ya tenemos... No sé si bien este punto. Acá tenemos. Y acá también tenemos. Y aquí, no sé si lo están viendo, pero son pequeños puntos que claro, ahora van a pasar menos de 20 minutos porque fue lo que me llevó a grabar el video. Y empecé sin máscaras pestañas. Igual aquí, miren, esto. Y ahí me llegó la máscara pestañas que no fui yo. Esto también. Entonces, si en 20 minutos está así, imagínense en 6, 7 horas de ir a trabajar. ¿Ven? Ahí está mi dilema. Hola. Bueno, este... Voy a agregar este clip en el video de la máscara de pestañas. Y quería mostrarles porque le mostré pero no se vio completo. Entonces ya que me la puse hoy a las 9. Son las 5.49. Miren cómo está. En la zona. Y casi ni me las toqué hoy. Pero bueno, si las sigues tocando sigue cayendo. Y aquí ya se... Hasta es que se cae, ¿sabes? Se baja el ojero. I don't like. No me gusta. ¿Qué sucede a eso? Y ya saben. No está máscara de pestañas. Así que, si te gusta este tipo de reseñas y quieres ver más, por favor darle me gusta. Compartirlo con sus amigos y amigos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Recuerda que aquí te puedes suscribir a Mi Cara Flotante. El último video va a estar aquí. Y Karina de la edición le enigirá el video que está aquí arriba.